La angustia de la soledad Soledad me saca Como el veneno fluey por mis venas Como susfiro y ansias Y otra que leclaré Siento frío Cuando estás en mi alma Deporó de mi alma Por tu ser en mi alma Porque sin ti No siento nada No necesito No necesito Tenerá Tu mente Te desea Mi cuerpo Te necesita Tenerá Tuame No necesito Tenerá Quapos No necesito No, 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 no No, 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 no